Sembrar vegetales en macetas se ha vuelto una práctica muy popular gracias a que es muy sencillo y altamente satisfactorio además porque no se ocupa mucho espacio en las pequeñas casas de hoy sin embargo cultivar plantas comestibles en macetas tiene sus propios desafíos por esa razón si deseas tener éxito es importante planificar antes de poner manos a la obra por eso te damos estas cinco claves para cultivar tus vegetales en macetas 1 la ubicación es lo primero la mayoría de los vegetales requieren de bastante luz solar por ello es fundamental ubicar las macetas en lugares donde recibirán por lo menos seis horas diarias de luz directa detecta dónde en tu patio jardín se alcanza esa cantidad de sol diariamente considera poner las macetas en un lugar donde las plantas queden fuera de los vientos excesivamente fríos o secos las paredes las cercas y los setos son magníficos lugares para colocar esas macetas si no tienes espacio suficiente en casa se pueden usar los bordes de una ventana o los balcones solo asegúrate de que las macetas están debidamente fijadas para evitar que se muevan con vientos fuertes 2 elegir los mejores contenedores o macetas el barro el plástico y la madera suelen ser los materiales más comunes pero con creatividad cualquier cosa puede convertirse en una buena maceta como un bote un par de llantas una cacerola o una caja de madera incluso una botella de pet solo verifica que estén limpios y sin sustancias nocivas ten cuidado de que el recipiente elegido sea lo suficientemente grande y pesado para el tipo de plantas que vas a sembrar por ejemplo sería muy complicado cultivar tomates en una botella de pet es esencial que tus macetas proporcionen un buen drenaje para evitar la acumulación de agua verifica que tienen los agujeros adecuados en tamaño y número y que estén libres de suciedad o bloqueos 3 usar la mejor tierra para alimentar tus plantas llena el contenedor con un buen suelo o sustrato especial para macetas o con tu propia composta casera ten muy en cuenta que el tipo de tierra que utilices va a determinar el grado de desarrollo que obtendrá tu planta a veces no es recomendable utilizar el suelo del jardín pues además de ser pesado suele contener malas hierbas y alguna que otra plaga una mezcla ligera que retenga la humedad es lo mejor que puedes darle a tus macetas si desconoces de este tema es mejor que preguntes en un vivero o en una tienda especializada 4 el buen riego es el secreto del éxito el riego es la prioridad número uno para las macetas debido a que las plantas no tienen acceso a la humedad que hay bajo la tierra muchas veces me ha pasado que cuando dejo de regar las plantas en un día caluroso y soleado éstas se desvanecen y hasta pueden secarse en cuestión de horas los vegetales podrían no recuperarse de un marchitamiento tan agresivo no dejes pues de regar un solo día a tus macetas en días muy calurosos riega bien las plantas a primera hora de la mañana antes de que reciban los primeros rayos del sol o por la tarde cuando el calor del sol ha cesado asegúrate de que no solo ha sumedecido la superficie de la tierra sino que el agua se absorba hasta las raíces de la planta es conveniente de vez en cuando aflojar un poco la superficie cuando tu tierra tiende a endurecerse así ayudarás a que el regado sea más eficaz 5 paciencia y perseverancia si bien algunas plantas dan sus frutos muy rápido por ejemplo los rábanos pueden estar listos en un mes o menos la verdad es que se necesita ser paciente y perseverante especialmente cuando eres nuevo en estas tareas por esa razón te recomiendo que cultives varios tipos de vegetales al mismo tiempo así mientras esperas que fructifiquen los más lentos sentirás una gran satisfacción y alegría al ver el fruto de los más rápidos por ese motivo para el siguiente video te vamos a decir cuáles son las mejores variedades de vegetales que se pueden sembrar en macetas o contenedores espero que estos 5 consejos te ayuden a cultivar vegetales en macetas exitosamente nos vemos en el siguiente video adiós